¿Qué tal? ¡Gente! ¡Bienvenido todo el mundo a Duck Game! Bueno gente, bienvenidos al episodio 4 de la serie de Duck Game. En esta ocasión os lo traigo junto a Héctor Flippy y Arcano, que asma 236 no podía jugar, estaba además de vacaciones. Y nada, unas cuantas partidas más. Quería comentaros también, gente, que no voy a hacer más intros en los vídeos de Duck Game. Ni más intros ni más otros, obviamente, a no ser que por lo que sea el capítulo tenga algo especial que quiero comentaros o cualquier historia. Salvo eso, no habrá más intros en los capítulos de Duck Game porque directamente os los traigo y ya está. Son partidas que no hace falta tampoco darles una intro, darles una presentación. Ya sabéis que la mayor parte de la información la vais a sacar del propio título del vídeo. Y no veo necesario hacer presentaciones para todos los capítulos de Duck Game. Con lo cual, lo que digo, en próximos episodios no habrá intros salvo, ya digo, que alguna cosa especial que pase en el episodio o lo que sea, gente. Así que nada, canal de Twitch os lo dejo abajo en la descripción. Y poco más. Duck Game, episodio 4. Espero que os guste. A ver, a ver. Papá, ese pato azul. ¡Ese pato azul viene peligroso! ¡Usted escuchó el pleito! ¡Adiós! ¡Adiós! Casi me revienta la mierda de la cometa. Es verdad que te puede dar a ti mismo, ¿no? Como no te has cuidado, te pega a ti cuando rebota. ¿Cómo te has librado de esos pinchos? ¿Cómo te has librado? Pasando, o sea, sin pisarlos. Tienes que pasar a raso. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Qué cabrón! ¡No! ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Me toca en medio a estar tinglado! ¡Ah, Dios! ¡Qué actuales! No se habéis librado de esa Ya ves ¡Hostia, chaval! ¡Muerisima! ¡Hostia! Chaval, esto se le llama... ¡Ojo! Ahí tenemos aún... ¡Ojo! ¡Oh, fuck! ¡Qué arma peligrosa! ¡Cuidado, cuidado! ¡No lo puedo creer, tío! Pero bueno... ¡Pero bueno, Arcanon! ¡Pues los rebotes, tío! ¿He empezado a rebotar, tío? ¡Muah! ¿Y es algo disparado? Es que este juego es sin control a B muchas veces, ¿eh? ¡Adiós, pringao! ¡Adiós, y lo tiro! Ahí va a pasar lo mismo ¿Quién sube? ¿Quién sube? ¿Quién baja? ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Holy shit! ¡El reclu, eh! ¡Está on fire! ¡Ojo, que reclu... ¡El reclu se que empieza fuera, eh! ¡Pero por qué la tiro! ¡Ojo! ¿Qué coño ha flotado aquí? ¡Madre mía, tío! ¡Me estoy bueno lo mismo! Tengo la dinámica del otro juego De darle a todos los bocones al rato ¡Ya! ¡Oh! ¡Ojo, mi ciclo, te reviento! ¡Sampu! ¡Araquiri! ¡Toma, toma, toma! ¡Me ha pillado sin balas el mamón! ¡A ver! ¡Oh, Dios! ¡Hostia, cómo ataca eso, Iyu! ¡Arcano, pilla, 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 pilla! ¡Oh! ¡Se me ha caído el arma! ¿La armadura no? ¡Ay, qué peligro! ¡Que va con el lanzagranátex! ¡Ay, papás! ¡Toma, pilla eso, Arcano! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, chaval, qué buena! ¡Casi, casi! ¡Oh! ¡No hay balas, no hay balas! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Arcano, Arcano! ¡Arcano, Arcano, Arcano, pilla eso, pilla! ¡Pilla! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Otra, otra vez! ¡No! ¡Oh! ¡Hostia, chaval! ¡Toma, toma, toma! ¡A ver, a ver! ¡No fue el Arcano, eh! ¡Se me ha resistido el puto Arcano! ¡No! ¡Suelta eso! ¡Me te pones muy nervioso! ¡Oh, cabrón! ¡No me violes el cadáver! ¡No! ¡Uf! ¡Toma, Arcano! ¡Se ha desmayado de la impresión! ¡Toma! ¡Puesto! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡A los dos! ¡No! Un poquito para cada uno. ¡Bien, Arcano! ¡GG! ¡Madre mía, Arcano! ¡Uy! En esta ronda de Arcano... ...basamos los junis, eh. Yo tengo dislexia de controles aquí ahora mismo. Yo me llamo... ¡Agent! ¡Anda! ¡Agents! ¡Soy Agents! ¡Agents! Y al canso se llama Joey. ¡Jo! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Me respale, wey! ¡Ja, ja! ¡Ay, el patito, wey! ¡Oh! ¡O Chr... ¡ooo! ¡Oh! ¡Oo! ¡El Arcano, ojo, eh! ¡Hostia! ¡La carga! ¡A ver! ¡Ehh! ¡Ooo! ¿Cómo veis un llegado? Pues con el teletransporte ¿eh? ¿Se habrá metido la bala para allá? Claro. ¡Ojo! 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 ¡Ojo, que Arcana va a asumir al ras! ¡Ojo, que Arcana asumo la patita! ¡Ay cabrón! ¡Stop! ¡Stop! ¡Uy! Tengo que ir. No puedo tener. ¡Ja, ja, ja! no me la contes dos bajas de un tiro la he visto que se ha puesto a mi par suelta eso que te vas a hacer daño no no se ni lo que estoy haciendo ahí ya te he visto tira pa la minita como hacéis eso como hacéis eso cabrones estoy atrapado como hacéis a ver ya me subo por aquí como arreglo no puedo pasar yo también por aquí como hacéis lo que he hecho no has roto ahí la única barra que tenías tenía que hacer lobo si no 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hombre, Arkano! Estaba algo relao. Estaba echándote ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Me llevo el patito! ¡Al cuartito oscuro! ¡Hostia! ¡Toma, Arkano! ¡Sal de ahí! ¡Uf! ¡Toma! ¡Una caja! ¡La revenida! ¡Toma! ¡A la suerte! Bueno, victoria para Héctor, me parece. ¡Ojo, Arkano! ¡Ojo ahí! ¡Ojo! ¡No puedo guardar! ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Está interesante, eh! ¡Está interesante la vaina! ¡Ojo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Volvió de entre la muerte! ¡Puto amo! ¡Mira, Arkano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Eso es planeando y disparar hacia atrás! O sea, darle hacia atrás y disparar a la vez. ¡Sí, pero a mí es que eso me cuesta mucho hacerlo, la verdad! ¡Es espiritual! ¡No voy a pillar el rollete, eh! O sea, también os lo digo. ¡Ojo! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me apague! ¡Estoy apagado! ¡Toma, apaga eso! ¡No! ¡Cabronazo! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Give me fire! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Ojo! 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 ¡Cuidado con Red Club! ¡Está hostil! ¡Ojo! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Hala, muere! ¡Oh, qué cabrón! ¡Oh! ¡Qué pata! ¡Qué suerte! ¿Qué cojones? ¡Está a explotar ese arma! ¡Arde, arde! ¡Los infiernos! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, arcano? ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¿Dónde vas? ¡No se! ¡Que morir no puedes escapar, arcano! ¡No hay mucho arma tampoco! ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡El rifle está ahí! ¡Está marcado! ¡Está marcado! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Estás de metal atrapa esa puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! 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 ¡Me tengo que ir! ¡Chuch! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uuuh! ¡Qué suerte tiene! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Que está arriba el agua! ¡Pense que era cascara amigo! ¡Arde, rode! ¡Arde! ¡Oh! ¡Ven aquí cobarde! ¡Oh! ¡Suelta eso! ¡No! 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 ¡Ah, venga! ¡Hasta luego, eh! ¡Ah, no! ¡Me lo puedo creer! Ah, pero puntúa, puntúa, sí, sí Mierda, papá Cuidado, cuidado, que lleva con un arma Esa sí que no me la esperaba Esa sí que no me la esperaba, claro, que eso atraviesa puertas ¡Oh, Dios! ¿Qué ha sido eso? ¡No! Pensé que se podía coger ¡No sé lo que ha pasado ahí! ¡La Virgen! He ido embalado por ellas ¡Ya! ¡No! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Nos vemos en Mejor Vida, señor! ¡Nos vemos en Mazona! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Adiós! ¡A la aguampar! ¡A la aguampar! ¡A la aguampar! ¡Ojo, papá, eh! ¡A la aguampar! ¡A la aguampar! ¡Qué cabrón! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Que se marca otro el afe! ¡No! Bueno, bueno, bueno. Sonríe para la foto. La primera no he contado con el... con el muelle, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia! A ver, a ver... ¿Dónde estoy? Aquí. ¡No! ¡Los Derringer! ¡No, tío! ¡Los Derringer! ¡No! ¡Oh, Dios! No tenía nada que hacer. ¡Ven, Arkano! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Eso solo tiene una bala! ¡Eso solo tiene una bala, Arkano! ¡No! ¡No! ¡Ay, hay media escopeta! ¡Me cago la puta hostia! ¡Oh! Eso tiene solo una bala, Arkano. Creo que es el peor arma de todo el juego. Yo creo que sí, ¿eh? Te lo cambié por un pato. ¡Ven aquí, Arkano! ¡Asoma al hocico! ¡Coge eso! ¡Coge eso, Arkano! ¡No! ¡Asoma! ¡Asoma, asoma un poquito! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más, Arkano! ¡Que te saco una foto! ¡Venga, que tengo una canon! ¡Una canon digital! ¡Uf! ¡Uy! ¡Espera que me he quedado sin bala, Arkano! ¡Eso! ¡Ahí ha habido roce, eh! ¡Ahí ha habido roce! ¡Uf! ¡Espera que no tenemos una bada, pero tengo pujas! ¡A ver! ¡A ver es que no puedo subir! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay, debío! ¡Uy! ¡Mierda, joder! ¡Oh, Dios! ¡Chaval! ¡Jajaja! ¡Tirito en el culito! ¡Ojo, eh! ¡Joder, Alcano! Lamentable Con la de tiempo que lleva jugando el tío Creo que esta sí que la he ganado yo, eh ¡Sí! ¡Yo! ¡Y de sobra! ¡Venga, chicos! ¿Echamos la última ronda? ¡Sí, una más! ¿Y qué gana esta? ¡Gana todas! ¡No, que es mía! ¡Mira, mira cómo la jitó! ¡Anda! ¡Una foto! ¡Qué cojones! ¡Tira foto, tira foto! ¡Ah! ¡Venga, chicos! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, va! ¡Ah, no! ¡Venid, chicos! ¡Que os voy a sacar una foto! ¡No quiero morir chupascao! ¡Y se marchó! ¡Ojo! ¡Noooo! ¡Ole! ¡Controladísimo! 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 ¡Ah, mierda! ¡No me he visto caer! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, Arkano! ¡Oh! ¡Tengo una cosa para ti! ¡Tengo eso para ti! ¡Ostias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya lo he visto! ¡No te vas a hacer daño! ¡No! ¡No! ¡Vete con él! ¡Qué cabrón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el control acidibrius! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dónde vas! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Hijo puta! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy, no me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Pollo a la pekin! ¡A la chica a la chica le gusta el pollo frito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que te revienta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¿Cuál era? ¡Uf! Menos mal que he cogido la que no era. ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué cabrón! ¡Hijos escapado ahí! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A ver! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Oh, god damn! ¡Bienísima! ¡Juanet! ¡Qué mi amigo! ¡Oh! Solo tiene dos balas y ese arma... ¡Kano! ¡Madre mía! ¡Qué te pido! ¡Cómo estás Kano esquivando! ¡Esquivando la muerte! ¿Dónde está la muerte? Aquí puedo voy. ¡Ojo! ¡El reclux! ¡Qué buena idea tenía ahí! ¡Por qué no te has enchufado! ¡Si no! ¡Estás fuerte! ¡Qué bueno! ¡Ya ves! ¡Te has reventado las patitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿No se podía subir arriba del todo? ¡Eh! ¡Mierda! ¿Pero por qué le pasa a mi mando? ¡Qué reclux ninja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Virgen Santísima! ¡Soy terrible! ¡No! 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 ¡Ya os he matado todos! ¡Yo os pongo a disparar como loco! ¡Ja, ja! ¡El reclux ha sobrevivido! ¡Ah! A ver, a ver. Bueno, bueno, bueno. Terrible. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pollito frito! ¡Oh! ¡Qué gilipollas! ¡Cabezazo! ¡Ah! A ver, a ver. ¿Dónde estoy? Por aquí. ¡No! 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 El pato no podía volar. Ahora pisa eso. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ha contado? Sí, sí, sí. Ese es que cuenta. Bueno, bueno, no mal. No mal, no mal. Se me da bien el juego, macho. No se me da mal, la verdad. Hay que reconocerlo, wey. ¡Ay, wey! ¡Ay, wey! ¡Vamos! ¡Me he equivocado de botón! ¡Ojo! ¡No! 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 ¡Cabrones! ¡La chica de verdad le gusta el pollo frito! ¡La chica de verdad le gusta el pollo frito! ¡Oh, mierda! ¡Las derringers! ¡Ojo! 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 ¡Me parió! ¡Me parió! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Llega el arcano y el... Y el tío perro me ha fuñegado, eh. ¡A dónde vas! ¡Anda! ¡Ah! ¡No se puede porque hay una mesa! ¡Tire, tire, tire! ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, no! ¡A ver qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Que peligro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Sonriete la foto! ¡Jejeje! ¡Jejeje! A ver. ¡Ojo! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Me asustaste. Ay... Cuidado. Un poco. ¿Qué? ¡Suelta! Que te vas a hacer daño. ¡Noooo! ¡Chugueño! ¡Noooo! Se ha salvado por los pelos ahí. Un poco, la verdad. A mi me ha fuñegado la granada de Arcano. ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡Un asesino peligroso con motosierra! ¡No! ¡Fuck! ¡Aparta! ¡Nini, chicos! ¡No! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué jodios! ¡Qué peligroso! ¡Oh! ¡No! ¡Holy shit! ¡Jejeje! ¡Enpicao! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¿Qué es lo que ha pasado? Ah, que me he metido por la tubería esta en el... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Arroz pegado! ¡Ay! ¿No es? ¡Ojo! ¡Se ha comido! ¡Jejeje! ¡Pero cuánto radio tiene eso, tío! ¡Oh! ¡Qué jodios! ¡¿Qué es esto?! ¡Un ataúd! ¿Para qué coño quiero yo un ataúd? ¡No! ¡Muaah! 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 ¡Adiós, que ha pasao! Yo creo que he caído encima de la espada, me he sentado... ¡No, no, no! A ver... No sé, ¿te puedes quitar luego la armadura o...? O... ¿Echa la ropa? Sí, no, no, te la... No sé si te la puedes quitar o no, eh. ¡Ojo, recluque! Yo sé que si pillas otra cosa sí, pero... ¡Uy! Creo que si te lanzas, te la quitas. O sea, en plan, haciéndote el muerto. Pero no estoy seguro, eh. ¡Guau! ¿Pero por qué me he quemado yo? ¡No lo entiendo! ¿Qué es esto? ¿Qué elegía es esta? ¿Quién se patinará? Vamos a verlo. A ver quién patina, a ver quién patina... ¡Mi cadáver, por favor! ¡Un respeto! ¡Adiós! ¡Mierda, había un puto martillo arriba! ¡Oh! ¡Hostia, chaval! ¿What? ¿Qué coño? ¿Qué lo tienes ahí preparado, no? ¿Será cabrón? ¡No! ¡No! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! A ver... ¡Oh! A ver, a ver, los de... ¡Aaah! ¡Ojo! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, a ver... ¡Ese arma es una mierda! ¡Oh, qué mierda de arma! ¡Oh! ¡Adiós, chaval! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No ves! ¡Venga, ya! ¿Qué ha pasao? ¡Jajano, qué ha pasao! ¡Jajano, qué ha pasao! ¡Jajano, qué ha pasao! Si te lanzas y le das a la motosierra, vas como mucho más rápido. ¡Aaah! ¡Mirad, chicos! ¡Oh! ¡¿Qué coño he hecho?! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Hombre, hombre! Pues esto no ha contado. Ahí tienes que disparar a toda hostia. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Allá abajo. Este chaval no me encontré. ¡Oh! Un reclú me dio con una. ¡Uff! ¡Uff! ¡No! ¡Madre mía! Un reclú. ¡Vaya cazaditas! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No! 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 hay este cambio de cambio vídeo por disparo ay qué cabrón nos hemos comido la mina los dos machos el que tira la mina rebota en reclux y estás caído y esa explosión de recluxo mató a ver quién gana de los dos tú seguro si si verás verás y ya estaba ahí ha estado ahí en casa que demuestra que soy el mejor a esto para dejarme la dejo que no que era bromis la dejo que no que era bromis la tengo la tengo a tomar por culo la copa no 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 Bueno chicos y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver yo creo que vamos mejorando bastante lo que es este juego y además bastante rápido porque es que no he jugado casi nada al juego y se va notando se va notando la práctica y nada y ya sabéis que en breve pues tendremos más más capitulillos por el canal poco más canal de Twitch os lo dejo abajo la descripción y nada más por hoy gente cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro viniete chavaletes curitas